Que bueno que te graduaste amigo, has sido un camino largo para que puedas culminar tu carrera y yo he sido testigo por todo lo que has sufrido para lograrlo, muchas veces hasta no tenías para el pasaje, pero siempre fuiste dedicado y creo que por eso eres el orgullo de la familia Segarra, ahora te toca ejercer tu carrera como todo un profesional y ni se te ocurra caer en algún acto de corrupción, recuerda que debes ser un abogado ejemplar Luis, muchas felicidades amigo